Buenas, mi nombre es Luis Antonio Lloreda, soy cocinero profesional. Estamos capacitándonos en buceo y extracción de mallas fantasmas. También tenemos líneas que quedan atrapadas en el fondo y también se vuelven un conflicto. Estamos aprendiendo cómo mantener nuestros riscales corales, manglares limpios. Cuando un arte de pesca cae a un riscal, empieza a morirse el coral, empiezan los peces a quedarse mallados, a podrirse allí, a generar olores. Contaminan el lugar y ese lugar, con el tiempo, tiende a quedarse con muy poca manifestación de vida. Al estar este grupo haciendo estas limpiezas, va a haber más abundancia de peces porque se van a recuperar esos lugares. El pescador va a tener una mejor captura. Mi nombre es Liliana Arango, soy instructora de buceo y vivo aquí en Nuquí hace 10 años, donde tengo mi estación de buceo Cáquiri en la playa de Huachalito. Nuquí se caracteriza porque nosotros no somos arrecife coralino, sino son arrecifes biológicos que son rocas o riscales. A partir de mi experiencia como instructora y como guía de buceo, yo comencé a ver redes de pesca abandonada. Mi nombre es Edgardo Ochoa, yo soy el director del Programa de Buceo de Conservación Internacional. En este caso, estamos entrenando a pescadores locales y a personas de la comunidad para el retiro seguro de arte de pesca abandonados, todo utilizando el buceo como herramienta. El conocimiento local yo creo que es la piedra angular de todo esto. Entonces necesitamos mucho de la ayuda de la comunidad que nos digan o que le digan a este equipo recién formado dónde están esas redes para que ellos puedan actuar con las herramientas que ahora tienen. El principal objetivo es crear conciencia. Esta área, el Golfo Tribugá, el área de Nuquí, el Chocó en general, no es nada más de los colombianos. Esta es una región del planeta que es muy importante para todo lo que sucede en el Placífico Oriental Tropical. Hola, mi nombre es Gabriela Navarrete Forero, trabajo para la Fundación Ecomares y soy la coordinadora del proyecto Manejo de la Pesca Fantasma en el Pacífico Colombiano desde una estrategia comunitaria. El proyecto tiene cuatro objetivos. El primero es llegar a acuerdos de manejo por medio del diálogo y la interacción entre comunidades. El segundo es fortalecer un grupo de buceo para que la misma comunidad tenga la capacidad de retirar estos materiales del mar. El tercero es investigar cuáles son los efectos ecológicos, sociales y económicos de esta problemática. Y el cuarto es buscar mecanismos de financiamiento a largo plazo. Tenemos un grupo de ocho personas, son miembros de la comunidad, que se han capacitado en la especialidad en el retiro de artes de pesca fantasma. La visión a largo plazo es que este grupo se capacite hasta llegar a hacer buzos profesionales, que puedan llevar a cabo estudios, propuestas de manejo, tener un rol más activo en la investigación que se genera desde aquí. Mi nombre es Nelfer Baloyes Angulo, presidente y representante legal del Consejo Comunitario General de los Riscales de Nukin. Acá lo que se espera es que estas personas que hoy se están formando nos ayuden a generar conciencia en los pescadores, en las comunidades, en las escuelas y colegios. En los pocos meses que llegamos de sustitución, los pescadores de línea de manos nos manifiestan que la producción ha mejorado, que ojalá pudiéramos sacar todas las mallas que tenemos en nuestro territorio. Mi nombre es Nelly Bargüe, soy del corregimiento de Jobim, estudié Administración en Turismo. Vine acá a hacer las capacitaciones de useo para aportarme granito de arena con estas especies indefensas en el mar. Realmente estoy hecha para esto y realmente esto es lo que quisiera hacer y me gustaría hacer. Dejamos esos riscales limpios y los peces realmente nos van a agradecer o nos están agradeciendo en este momento. Con esto de limpiar los riscales estamos hablando de una seguridad alimentaria a largo plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!